¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi niña pequeña Tú también, mi amor Ya se han hecho una idea de dónde estamos Y de lo que se viene Estoy muy crudo, pero bueno, se intentará Y ya se armó el desmadre Andamos aquí con la familia Aquí, Argentina Con México Vemos aquí al padrotote ¡Ya me siento así! Mira, lechita Ponte trucha, mira Aprende de la hija Y aquí tenemos al buen Brian Myers De Rutita Uf, miren nada más Aquí, el Simón anda dándole malos consejos a los niños Déjalos tranquilos Que van a acabar por el mal camino Dímelo, dime Miren eso nada más ¡Oh, perro! Así vamos a acabar en un rato a este paso Hoy se arma ¿Estás lista para lo que se viene? ¿Qué tal te doyó? Hasta luego Mira, se parece a ti Igualito ¿Quién está aquí? ¿Pete en caramba y él? ¿Estás pesadita en mi bebé? No ¿Dónde vas? A mi bebé Qué hermoso Sí, pelón Sí, pelón Sí Sí Qué bien como el perro Gracias De nada No, pues sí me extrañaste, ¿verdad? ¡Volví! ¡Volví! ¡Hotá el calor y el rico como te gusta! ¡Volví!